Hey familia, les damos por supuesto la bienvenida que se escuche, vamos a darles ese fuerte aplauso porque algún día también nosotros vamos a ir a Pozarricka, ser ustedes bienvenidos Tiene música Y que se escuche la llave, vamos a darles el aplauso, quédense con servicio, conmigo recibimos el TUSCAN Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú Después de córpula, pero bien grande, hay nubes blancas que vivas tú Después de córpula, pero bien grande, hay nubes blancas que vivas tú Y ya que se escuche la liga, anda conmigo